Estamos ahora en el mítico Abur Al Araf, el hotel que hiciera famoso a Dubai. Y lo primero que aprendimos es de que es un mito eso de que tiene 7 estrellas. O sea, fue una historia de un periodista inglés. Realmente tiene 5, pero es como si tuviera 10. Y estamos adentro de aquí, como si nos viníamos a registrar la entrada. Enorme. Enorme. La noche más barata, 24 mil pesos, una habitación sencilla. Creo que les trajeron su regalo de Navidad, habrá que buscarlo aquí. Y es el cuarto donde te explican cómo fueron haciendo, cómo fueron los planos de este mítico hotel Borg Al Araf. Cuánto les costó, cuántos cristales tiene, cuánta gente trabajó, 3,500. Una construcción de 70.000 metros cúbicos, cruzaron 9.000 toneladas de concreto. En fin, datos específicos de cómo imaginaron esto. Y esto que parece oro, pues no parece. Es oro, no se lo pueden explicar. Es oro de 24 kilatos. Y vamos hacia lo que es la suite real. Empuja con las dos manos. Vas a... No, 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 no. Bien. Para que vean, también los árabes tienen su colocancito, su potro árabe. Y su potro del amor. ¿Ven? La cama se está moviendo, no es que esté temblando. Así es. Esto sí es. Ahora, el bañito, pues es igual. Y es parte de la suite real. Es el de enfrente, cual quieres. Este o este. ¿Ven? Para que vean que aquí chingue su modo de la pobreza. Esta es parte, parte de la suite real. Dos habitaciones, una oficina y este salón para cenar. Imagínate aquí, chingarte unos tacos de suadero. Te olvidé, pues te dan tu paseo por donde compras todo, tus souvenirs. O sea, ya te compras, ya estás ahí, pues una vez comparte tus lentecitos. Que subenín, sí, que siga sonando la caja registradora. Todo. ¿Ven? 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 Todo. Recuerdos artesanías. Collarcitos. Cuarenta y tres mil más de detalles, que son como cien mil pesos. Bien. Hay cosas pendientes. Cuarenta y tres mil multiplicado por cinco. Cien cincuenta mil pejitos. O sea, que si traes cambio, pues lo mismo te compras un recuerdito. Impresionante el... Alaraf. Y bueno, es cierto. No tiene siete estrellas, es todo un mito. Cuando trajeron a un periodista para presentarle este hotel, antes de su inauguración, dijo que era tan lujoso que merecería tener siete estrellas. Y ese mito sí quedó creciendo. Dobería tener ocho o nueve, pero no hay ningún hotel con más de cinco estrellas por reglamentación. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video